La fuerte respuesta de Jorge Robledo al presidente Petro. El que dejó a Bogotá sin agua suficiente fue usted. La crisis de agua en la capital del país sigue generando todo tipo de relaciones entre la clase política del país, quienes se acusan mutuamente de haber generado la problemática que hoy enfrenta la ciudad por la baja capacidad de los embalses. Entre las reacciones se encuentra la del ex senador Jorge Enrique Robledo, quien de manera empática acusó al presidente Gustavo Petro de tener parte de responsabilidad ante la escasez de agua, y aseguró que en sus redes sociales estaría la prueba de ello. El mensaje sale como respuesta a una publicación del mandatario colombiano en su perfil de X antes Twitter, en la que señala que el enemigo de Bogotá es el que la dejó sin agua y la llenó de tras milenios. Robledo de Pretes señaló, El que dejó a Bogotá sin agua suficiente fue usted, arroba Petro Gustavo, porque como alcalde en 2012, sin estudios, saboteó a Chingaza 2, que estaba en proceso. Proyecto que si se hubiera construido no estaríamos en el problema de hoy. En su mensaje continúa diciendo que también está demostrado que usted usó a 3 milenios y a la demagogía de un tranvía para sabotear el método subterráneo que venía de la alcaldía anterior. Verdad es que usted sabe, están demostradas hasta la saciedad. Finalmente señaló que quien revise mis redes encontrará las pruebas suficientes de estas acusaciones. Música 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 Música